Hola a todos, bienvenidos un día más a Aulaginecología.com. Hoy vamos a hablar sobre malformaciones uterinas congénitas. Para entender bien las malformaciones uterinas tenemos que explicar un poquito la embriología. Los conductos de Müller o paramesonéfricos van a dar en la mujer el útero y las trompas. Y los tubérculos de Müller, que es el final del conducto de Müller, darán lugar al tercio superior de la vagina. Este conducto de Müller está íntimamente relacionado con el conducto de Wolff, que es un poquito la guía que sigue el conducto de Müller para la formación del útero y de las trompas. Este conducto de Wolff o mesonéfrico en la mujer acaba prácticamente por desaparecer. Cuando queda algún remanente del conducto de Wolff puede dar los llamados quistes de Gartner. Y el conducto de Wolff en el varón va a dar lugar al epididimo y al conducto de Ferente. Como el conducto de Wolff está también íntimamente ligado al desarrollo del sistema urinario, es habitual que las malformaciones uterinas congénitas se asocien a malformaciones del sistema excretor y malformaciones renales. Ya hemos dicho que el tercio superior de la vagina se forma a partir de los tubérculos de Müller. Por otro lado, los dos tercios inferiores de la vagina se forman a partir del seno urogenital. Es muy difícil conocer la prevalencia exacta de las malformaciones uterinas. Sin embargo, se estima que más o menos aparece en un 5% de las mujeres. Ya lo veremos más adelante, pero en algunos casos estas malformaciones se pueden asociar a infertilidad y esterilidad. Existen varias clasificaciones, varias formas de clasificar las malformaciones uterinas, pero quizá la más aceptada es la de la American Fertility Society, la AFS, propuesta en 1988. En primer lugar, distinguiríamos la hipoplasia o la agenesia de determinadas estructuras. Por ejemplo, la hipoplasia o agenesia de cervix, de fondo, de trompas, de vagina o combinada. En segundo lugar están los úteros unicornes. Dentro de los úteros unicornes puede haber un remanente del segundo cuerno. En función de esto, los podemos clasificar en comunicado, no comunicado, no cavitado y genuino, en el que no existe el segundo cuerno ni siquiera hipoplástico. En tercer lugar están los que llamamos úteros didelfos. Son aquellos úteros que tienen dos cuerpos uterinos y dos cervix. Es como si dijéramos que hay dos úteros independientes. A veces esta malformación se puede asociar a septos vaginales, incluso a vaginas dobles. En cuarto lugar tenemos los úteros unicornes, que son úteros con dos cuerpos uterinos, pero que comparten un mismo cervix. Dentro de los úteros unicornes los clasificamos en completos y parciales. En el útero septo el contorno uterino es normal, es decir, el fondo uterino es normal. Sin embargo existe un tabique dentro del útero que lo divide en dos. El septo puede ser parcial o completo. Y por último el útero arcuato, que es un útero con un contorno también normal, pero que tiene una pequeña escotadura en el fondo. Obviamente podemos encontrarnos combinaciones de cualquiera de estas malformaciones. En cuanto al diagnóstico, la técnica de imagen más utilizada y la más rentable es la ecografía 3D. Es mejor si la hacemos en la segunda fase del ciclo, en la fase secretora. La resonancia magnética la solemos reservar para los casos más complejos y sobre todo para una planificación quirúrgica en un procedimiento complejo. En cuanto a la relevancia clínica, es verdad que en la mayoría de los casos estas malformaciones son asintomáticas, pero se ha relacionado la aparición de malformaciones uterinas con esterilidad, con abortos de repetición, con parto prematuro e incluso con presentación fetal anómala. No todas las malformaciones uterinas son iguales y por lo tanto no todas las malformaciones uterinas van a dar las mismas complicaciones o por lo menos no en la misma frecuencia. En cuanto a la esterilidad, bueno, parece que las tasas de concepción son prácticamente similares en los úteros con malformaciones que en los úteros normales. Es verdad que los úteros septos o subseptos tienen una tasa de concepción un poquito más baja. En cuanto al aborto precoz, al aborto del primer trimestre, la malformación más relacionada es el útero bicorne, que multiplica por 3 el riesgo de aborto en el primer trimestre, aunque también se ha asociado con el útero septo y el útero unicorne. Curiosamente, en cuanto al aborto tardío, parece ser que la malformación que más frecuente se relaciona es el útero arcuato, que multiplica por 2 la tasa de abortos entre la semana 12 y la semana 24. También el útero bicorne parece que aumenta un poquito la tasa de abortos en este periodo. La tasa de parto pretérmino está aumentado en todas las malformaciones uterinas, excepto en el útero arcuato. En todas las demás tiene algo de asociación, sobre todo en el útero didelfo, que multiplica por 3 o por 4 la probabilidad de tener un parto prematuro. Y por último, las anomalías de la presentación, todas las malformaciones uterinas pueden producir anomalías en la presentación, porque pueden producir que el feto no se coloque de la forma adecuada. Parece que el que más se asocia con anomalías de la presentación es el útero bicorne. En cuanto al tratamiento quirúrgico de las anomalías congénitas del útero, no ha habido ningún estudio que haya conseguido demostrar que hay un impacto positivo real sobre la fertilidad o sobre los resultados obstétricos. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico se deberá individualizar en función de cada caso, en función de cada paciente. En el útero arcuato, que es la malformación más leve, la norma general es no tratar y tomar una actitud expectante. La malformación que más solemos tratar de forma activa, tanto porque es la más fácil de resolver, como porque es la que peor resultados en tasas de fertilidad y en abortos de repetición tiene, es el útero septo y subsepto. Se tratará mediante una resección histeroscópica del septo. Muchas veces lo hacemos en mujeres que tienen abortos de repetición, parto prematuro o historia de esterilidad, pero también se puede hacer de forma profiláctica en las mujeres en las que encontramos, por otro motivo, un útero septo. En el caso del útero unicornio, no se ha demostrado que haya un beneficio real del tratamiento quirúrgico, por lo tanto deberemos individualizar en cada caso. Sí que es verdad que en algunos casos se ha propuesto la realización de un cerclaje profiláctico en estas pacientes. También se puede valorar cuando el cuerno remanente es pequeñito pero está cavitado, se puede valorar la posibilidad de hacer una resección profiláctica del remanente de ese cuerno para evitar la implantación del embrión en ese cuerno que no va a servir para que el embarazo llegue a término. Y tanto en el caso del útero bicorne como en el caso del útero didelfo no se recomienda la cirugía profiláctica y solo se realiza la uteroplastia, la aplastia del útero, en los casos en los que haya habido una historia obstétrica desfavorable. De igual manera se puede valorar la posibilidad de realizar un cerclaje pero normalmente lo reservamos cuando ha habido una mala historia obstétrica.